El movimiento al socialismo alista un proceso de capacitación interno sobre la realización de las elecciones primarias, en tanto los demócratas piden explicaciones sobre la depuración de sus militancias. En la comunidad ciudadana, el asambleísta Edwin Herrera, considera que la siguiente gestión, la oposición junto a colectivos ciudadanos y otras agrupaciones, tienen que trabajar de manera conjunta para rescatar la credibilidad en el sistema democrático. En el 2019, o recuperamos plenamente la democracia, o perdemos definitivamente nuestra democracia. Con la movilización social permanente, con una buena estrategia y venciendo las elecciones del 2019, o si es que no llegamos, se impondrá esta obsesión prologuista de parte del gobierno del MAS. Para el diputado del MAS, Franklin Flores, los opositores no son los más indicados para hablar de democracia, recordando que en los años 90, con la Alianza Patriótica, eligieron a un ex dictador como presidente. El pueblo boliviano sí está en su absoluto derecho de hablar democracia, pero los políticos de oposición, pienso que hablar de democracia, moral ni ética. A menos de un mes de las elecciones primarias, surgen pedidos de opositores de inhabilitar al binomio del MAS y anular su personería jurídica, mientras oficialistas creen que la oposición no cuenta con propuestas alternativas para enfrentar al MAS en las elecciones generales.